Bienvenidos a otro estudio de aquí de Diaspro Yishima en Bogotá Hablando del tercer día de la Shonjara de 365 días Si Hashim nos permite De los correos que nos mandan en inglés Y los traduzco para el público Dando el mérito y la cabot a los que mandan esos correos Tercer día, falta de compromiso Así se llama, dice Está prohibido decir que un individuo carece de compromiso En un cumplimiento de un mandamiento en particular Prohibido Por lo tanto, está prohibido decir que un hombre Deja de lado poco tiempo para el estudio de la Torah O que él no sale de su camino para ayudar a otros No, él no... Mire, él hace mínimo Está prohibido hasta hacer eso Es complicado, entonces, ¿qué hago? Más adelante va a decir que sí se permite Pero por ahora, vamos por día También dice También dice Prohibido que un individuo carece de mandamiento De cumplimiento de mandamiento No, él no viene a rezar No, él no está tal ¿Entiendes? Hay momentos que sí se pueden Solamente aquí está diciendo Como usted lo hace Y si lo hace despectivamente Ey, estás fallando Esto se aplica incluso si el hablante El que habla O el oyente Se estudia un poco O no se distinguen por su benevolencia No, él no es tan bondadoso No le pida a él Eso, eso nomás No parece tan grave Pero es grave También No, él no estudia mucho No, no tienes que decir eso ¿No? Por eso siempre en el judaísmo Dice Baruch Hashem Gamzoletov Gamzoletovas Como dicen en Ashkenazi No, pues todos para bien Sí Ey Ya, ya, ya Hacen Ah, ah, ah Así hacen Ah, ya Sigamos, sigamos Sí, para Para que no salga algo Y estaría permitido en una cuestión Hacerlo ¿Ok? Pero si no quieren esperar otros días Depende si es su rabino ¿Sí? Entonces, él puede corregirlo usted en público Porque usted le ha dado la autoridad de ser su rabino Hasta pueda avergonzarlo Pero cuando lleguemos allá No quiero adelantarme de los días que están aquí puestos Dado que la Torah nos ordena hacer estudio de la Torah Y las prioridades de Gesed Y de rendir nuestras vidas en la Torah Está prohibido decir que alguien carece de la dedicación en estas áreas No se puede ¿Por qué? Porque tenemos que tener en mente Conforme al otro día Ey, esta persona todavía Como la están barrando También hay esperanza De que pueda hacer el bien Entonces, yo al hablar mal Y esta persona se corrige Ahora yo Ey, ¿qué fue lo que querías decir? ¿Sí? Queda en el aire esa palabra Y uno queda Hay muchos factores que pueden causar que una persona hablarla sonjará Los tres factores principales son La falta de conciencia de lo que es un judío Y no está permitido decir y no decir La persona no sabe conocimiento Ey, esto se puede decir No se sabe Como no sabe Entonces pues lo dice y piensa que no está mal Pero no sabe Siempre la falta de información hace que uno falle En todo No solamente la shonjara Si usted no sabe sobre carros La falta de información hará que le meta el agua Dentro del aceite Falta de información ¿Sí? Uno no sabe eso Dos Los esfuerzos poderosos de Yed Sehará En esta área En su intento de acusar a nosotros Quiere acusarnos a nosotros Encima Encima Entonces entender Es tanta la fuerza de querer De que Yed Sehar quiere que usted hable mal de otro judío Es tan poderosa Tan fuerte ¿Sí? Tranquilo Es más fuerte Hashem la Torah ¿Ok? Pero así lo presenta Y más para hacer que nuestras oraciones sean rechazadas ¿Por qué? Porque una persona que habla a la shonjara ¿Sí? Sus oraciones Sus rezos ¿Sí? Hizo el Yed Sehará El Samik Men Que usted Habla a la shonjara Ya que lo logró Ahora ¿Va a rezar Minha? ¿Shahari? Ágale Ágale Tranquilo No lo voy a molestar Hasta despiértese temprano ¿Sí? Se respienta temprano Ahí en aquí ¡Oh! Están en fuego ¿Sí? Y esto es cuando está antes de la mirada ¿Y qué pasa? El acusador dice Bueno Hashem Cortés Se le está Pero un momentico ¿Cómo usted lo van a escuchar a él? Las bendiciones Cuando de su misma boca Está condenado al otro judío Que está rezando ahí ¿Sí? Y usted cae en la trampa Y usted perfecto Hice vaticín ¿Sí? Entonces Ahm Mire yo puedo Se pueden hacer enseñanzas bonitas ¿No? De De Pero Me gustan Yo soy uno de los que me gusta Pues que Yo mismo me dé duro Y Por lo menos si me doy duro Creo que Quiero Corregirme todo Pero si no empiezo No No llegaré No llegaré a esa corrección Entonces Entre más duro me dé Obviamente con amor Y entendiendo que yo también crezco Y no dejarme engañar Si ve Fallaste otra vez No sirve para nada No No juego en eso No juego en eso Si no entiendo Mi crecimiento Entonces Pero me Aprendo las cosas difíciles Para así crecer Y exigirme Hay niveles ¿No? Tres La ignorancia De los métodos A través de la cual Se puede tener éxito Y evitar la tentación Ni chismes Como dice Dice Emishle 24 6 Porque con ingenio Harás la guerra Y en la multitud De consejeros Está la victoria Entonces Una es La falta de información La segunda es No sabes lo que Yese hará Que quiere Dar duro Y la tercera es No sabes las herramientas Para así vencer ¿Si? No sabes No sabes en verdad Como Bueno Bueno Esto pasa Ahora como lo ven No sé Una es Yo sé que esto No sé que esto es la shonjara La segunda es Yese hará Wow Es mucha fuerza Que va para hablar La shonjara Y la tercera es ¿Si? Que como yo venzo No sé No diga Entonces las primeras dos son como ignorancia Una es información Y la otra es en vencer ¿Si? Y desde aquí en medio de consejeros Está la victoria Entonces nosotros tenemos que tener la victoria Y a través de estos estudios de días Se va a tocar Talmud, Midrash, Soar De saber que es lo que dice Estos escritos Sobre la shonjara La recompensa El castigo que va a recibir Sobre cada Sobre cada persona Que habla la shonjara ¿Si? Y sobre los sabios Sobre las sugerencias Y todo eso aquí dice En resumen Y tiene un último pasuk El que guarda su boca Oh no, ese mismo Ese mismo Weybin repite Los días Weybin repite el mismo pasaje El que guarda su boca y su lengua Guarda su alma Nefesh ¿Si? De las tribulaciones Michele 2193 Hasta luego Ah, ya es Ah, ya es Ah, ah, ah Ah, ah, ah Casi la salería